Un solo sorbo de este licuado y tu cuerpo te lo agradecerá. Descubre cómo la combinación de manzana verde, apio, jengibre y perejil puede ser tu secreto para una desintoxicación natural efectiva. Quédate viendo este video y te enseño el paso a paso. Vamos a necesitar unas ramas de perejil fresco. Este es un diurético natural que te ayudará a depurar tu organismo. Un pequeño trozo de jengibre que es excelente para la digestión y tiene propiedades antiinflamatorias. Dos ramas de apio. Este nos ayuda a eliminar toxinas. Todos estos ingredientes lo utilizaremos previamente lavados. En mi caso lo hice con anticipación para no hacer demasiado largo el video. Si te gustan mis remedios y los pones en práctica, apoya mi contenido regalándome una estrella. Y dime desde qué país me estás viendo. Para dejarte un saludo especial en el siguiente video. Los saludos de hoy son para Marianela Quiala de Cuba, Sixta Miño de Paraguay y para Nicole Estive que me ve desde California. Muchas bendiciones, mil gracias por ver mis videos. Por último y no menos importante, le vamos a agregar una manzana verde. Esta es rica en antioxidantes y fibra. Echamos un vaso de agua a la licuadora y le agregamos todos los ingredientes previamente picados en trocitos. Este licuado es ideal para empezar el día con energía o cuando necesitas un impulso extra. Licuamos hasta obtener una mezcla homogénea. Si te gusta un jugo más suave, puedes colarlo. Pero si prefieres mantener toda la fibra, pues tómalo tal cual y listo. Aquí tienes tu licuado detox. Y si buscas perder esos kilos de más, este licuado también te va a ayudar muchísimo a lograrlo. Es una forma sencilla y deliciosa de cuidar tu cuerpo desde adentro. Si te gustó esta receta, no te olvides de darle like al video y compartirlo, por supuesto. Puedes comentarme ahí debajo, me gustan los remedios naturales. Así yo sé que te gustan mis videos. Nos vemos en el próximo video con más consejos saludables.